El proyecto es concentrar a todas las murgas de Buenos Aires y hacer un encuentro sociocultural murguero, que quiere decir con varias actividades enfocadas en el tema infantil, para que les saquen el miedo, para que sociabilicen, que otras murgas que no estén organizadas, como acá que recién empiezan, que les voy a traer murgas de otros lados, que están organizadas para que comenten, sociabilicen y se incluyan. Va a haber concursos, concursos de baile y de percusión, que se van a encargar murgas de capital, que van a dar cursos de 8 a 12 años, van a hacer los cursos de baile y percusión, va a haber maquillaje artístico. O sea que va a ser toda una jornada. Toda una jornada con distintos eventos que cada murga va a tener. Se va a encargar de un evento, hay murgas que se encargan de títeres, van a ver el cine infantil, y va a haber taller de pinturas, malabarismo, eso es relacionado todo el día, va a ser actividad. Alejandro, ¿cómo te surge esta idea? Vos venís del movimiento murguero. Y vengo, vengo organizando varios cursos, vengo de otros partidos en otros lados. Y este movimiento me surgió, surgió una idea entre un amigo, entre la Murga Mil Maravillas, que vimos cómo se hace Mendoza y nos hemos ido a Mendoza a ver cómo se organizaban. Y hemos elevado este proyecto a la municipalidad, lo hemos elevado a Cultura, lo hemos elevado a... Fuimos al Consejo. ¿Dónde lo van a hacer concretamente? Concretamente se va a hacer en Alto de la Reja, en el club, Club Alto de la Reja, que nos cedió el predio. Hasta ahora, ¿qué murgas van a estar presentes? Murgas van a venir de Paternal, los comodines, están invitados, están invitados los comodines de Paternal, los mimosos, los mimosos, los divertidos, los verdugos, lo diferente de estas tres murgas son del partido de Hurlingan. Matadores, comodines, los querubines, Arlequines, estos cuatro son del partido de Rodríguez, Malvicho, La Bataclana, estos son del partido de Moreno. También tengo los inquietos de Catán, estos ya están confirmando su presencia. Tengo varios murgas, los tribis de Pilar, y tengo otra de... ¿A qué hora va a comenzar esto, Alejandro, teniendo en cuenta que es todo el día, no? De las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Quiero hacer focos para que gire todo el predio, hacer varias actividades para que gire todo el predio, y que se haga una buena reunión familiar, porque esto va a ser cero alcohol, yo lo quiero hacer en base cero alcohol y para que difunda la cultura y la inclusión de los chicos. ¿Es la primera vez que tenés este proyecto para Moreno? Exactamente, es la primera vez que se haga, este en Buenos Aires no se hace mucho, y quiero que todas estas murgas vean, que nosotros recibamos como municipio y como entidad de Moreno, que recibamos a todas las murgas acá en nuestra localidad, ¿no? ¿Pediste un permiso y esperá que se te habilite, digamos? Eh, pido el permiso, te pedí permiso, las autorizaciones, levé las notas para que me las autoricen. Recordemos la fecha, Alejandro. El 30 de enero, el 30 de enero, ¿qué día es? El 30 de enero se queda un sábado, el 30 de enero del corriente. Alejandro, ¿cómo se toma contacto? ¿Con vos, teléfono, Facebook? Le dejo mi teléfono, es 1167-94-3169, y mi cuenta de Facebook sería Palmera de Morris, me buscan así y me van a encontrar. Alejandro, ¿esto va a ser en La Reja el 30 de enero? El 30 de enero, sí. La entrada es libre y gratuita, como para hacerlo social, ¿no? Desde las 8 de la mañana y hasta las... Desde las 8 de la mañana, a las 10 de la noche, sí. La dirección del club, por favor. La dirección del club, ya te lo digo. Recordemos, ¿qué club? El club, Club Social y Deportivo Altos de La Reja. Esto es, cito, en Pilcomayo, entre la calle Moreno e Incla, Barrio de La Reja.